Bueno, y acá estamos con Santino Garibaldi, jugador del Bolívar en el triunfo de hoy, 70-65, triunfo ajustado, victoria ajustada, ¿cómo la viviste? La vivimos muy bien, siempre, en un momento que lo jugamos tan bien, y después, bajamos un poco y podemos jugar bien y sacar el partido. ¿Santino, que fue justa la victoria? Siento que podemos haber ganado por más, pero el partido estuvo embeleado y creo que la victoria fue merecida. ¿Vos físicamente cómo te sentiste? Bien, cansado, pero... Perfecto. ¿Hace mucho que jugó al básquet, desde el chico que venía acá? Sí, yo jugué desde los tres años al básquet. Me vine en 2019 a la Bolívar, antes jugaba en Pérez. Perfecto. ¿Un ídolo que tenga? ¿Un referente? Por lo general, un referente que tengo siempre es Luka 2, y yo, en cuanto a la Argentina, Faku Campasso. Faku Campasso, bien. Perfecto. ¿Un saludo que quiera mandar a alguien, alguna dedicación? A mi viejo, a mi profe, a mis hermanos y a todo el equipo. ¿Cómo se sentiste que está el grupo para lo que viene? ¿La última? Bien, bien. Va a estar muy difícil, pero nos vemos bien. Bueno, hermano, muchísimas gracias y suerte. Suerte.